Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo los saludo desde el nuevo White Hart Lane, casa del Tottenham Hotspur. Un estadio espectacular, pero quizás en las últimas semanas ustedes han visto un video muy curioso de cómo sirven las cervezas acá. Impresionante, ¿no? Así como surgen muchas preguntas, ¿cómo diablos lo hacen? ¿De qué tamaño son los vasos? ¿Cuánto cuesta? Y quizás muchas otras preguntas más, pero no se preocupen que para eso estoy yo acá y se los voy a mostrar. Cuando vienes por una cerveza te encuentras con un vaso totalmente normal, pero con dos claves. Esta pieza y esta otra son fundamentales. ¿Por qué? Porque son un imán. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, en el dispensador de cerveza vienes, pones el vaso y se pega automáticamente. En el momento que lo bajas, empieza a servirse la cerveza, obviamente hasta un punto. Y luego, para quitarlo, nada más vuelves al punto inicial y así no se desperdicia nada de ese líquido sagrado dorado. Y muchos quizás se preguntan, ¿cuánto cuesta una cerveza? Pues acá cuesta 4.50 libras esterlinas, que son casi 6 dólares, poco más de 5 euros. Y 3.500 colones aproximadamente, que si lo vemos bien para un estadio totalmente nuevo para hacer acá en Londres, pues está muy barata. Y también para tener esta tecnología de punta, de verdad que es un lujo. Así que el mito está resuelto. Espero que les haya gustado este video. Pura vida.